No te asombré si te vi con lo que pude y ser Hoy me encantó con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino del otro amor Y pensar que me adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca le sentí Y por esas cosas para hacer la vida Ser el beso de tu compañero Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte con tu lado Que te parecen mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te logre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se entera Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Según la hora de mí que nadie sepa me sufrir Y te asombré sin peligro lo que fui ser Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino del otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca le sentí Y por esas cosas para hacer la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores y dejaste de quererme Con cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Según la hora de mí que nadie sepa me sufrir Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Según la hora de mí que nadie sepa me sufrir Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte